Momento de cumplir con lo anticipado, el por qué les decía que casi dejamos el salón en el recuerdo y por qué elegimos la marca Fiat para presentar el programa de hoy. Es que uno de los platos fuertes que tenemos en Dosier es la actualidad de la postventa de Fiat. Se realizó una convención desde el salón del automóvil, una de las marcas que más importancia le dio a la postventa dentro de lo que es el salón, con la convención que se realizó con la llegada de los 60 concesionarios de la red oficial que tienen para seguir hablando de los temas de postventa y la actualidad de la marca. Entrevistamos a Guillermo Guerra, que es uno de los referentes en la postventa de Fiat y lo empezamos a vivir a continuación. Y seguimos viviendo el séptimo salón de Buenos Aires paso a paso, stand por stand, y en este momento nos encontramos con un detalle que no pasa desapercibido para nosotros, que es que Fiat realizó una convención de postventa acá mismo en el Salón de Buenos Aires. Nos encontramos con Guillermo Guerra, que es el referente en el marketing de postventa de Fiat y vamos a saber de qué se trata esta convención. Siempre pensando en la mejor atención a los clientes y con una presencia de 60 concesionarios de la red en la convención. Contanos, Guillermo, de qué se trató, cuál fue el tema principal que estuvo hoy en boca de Fiat. Bueno, todo lo que son convenciones de postventa y más enfocados en lo que es este séptimo salón del automóvil. Siempre que hablamos con los concesionarios lo más importante es el cliente. Siempre estamos trabajando en pos de desarrollar políticas que reflejen el cuidado que nosotros queremos tener hacia él. Por otra parte, trabajamos en lo que es esta fusión que se está llevando adelante dentro de las empresas Fiat Chrysler, con el nacimiento de Fiat Chrysler Automobile en octubre pasado, que lleva a la unificación de las postventas bajo la marca Mopar. Hoy Mopar es la marca de postventa para todas las marcas del grupo de FCA. Yo que fui partícipe de esta convención y de estas charlas, puedo saber un poquito de qué se trata internamente la búsqueda por la satisfacción de los clientes. Pero contame algún detalle, algún pormenor, de las cosas que ustedes van tratando de estandarizar dentro de los procesos que tiene la red de concesionarios en los talleres, para que eso después sea realmente palpable y efectivo. Bueno, nosotros tenemos dos aspectos principalmente, que son uno, el tradicional si se quiere, que es trabajar sobre lo que son procesos, herramientas, el ambiente donde se va a desarrollar la atención al cliente y otra es entender cómo está cambiando la conducta de estas personas que nos visitan en nuestros concesionarios. Fundamentalmente, hoy el tema principal se trata del relacionamiento a partir de este mundo digital que se ha despertado y las herramientas que tenemos disponibles para ofrecerle al cliente a través de nuestros concesionarios y para que ellos estén más cercanos a las necesidades que se les presentan. Estás hablando de herramientas digitales y de comunicación y obviamente la terminal ya tiene preparado sobre su proyecto de postventa todos esos escalones que hacen a llegar a la cúspide de una buena comunicación con el cliente. ¿Cómo lo toma el concesionario? ¿Se va adaptando a estas nuevas modalidades de servicio? ¿Cuesta un poco o de a poco se va afianzando la idea de la comunicación también en la red? No, no, por lo que pudimos percibir hoy yo los veo en su gran mayoría convencidos de este cambio. Creo que la pregunta pasa más por cómo se va a hacer ese cambio, cómo se pueden adaptar, las estructuras, el lenguaje que deben utilizar en el aspecto de comunicación para poder llegar al cliente y poder brindarle lo que ellos realmente quieren. Hablábamos un poco de lo que es el conocimiento, el aspecto digital que hoy está tan en boga, la comunicación mobile, y cómo podemos adaptar nosotros nuestra oferta hacia este camino o este nuevo hábito de consumo que estamos teniendo. Como bien sabes, nosotros ya disponemos de algunas herramientas que pueden ser, por ejemplo, Fiat Alertas, un sistema donde se le permite al cliente poder ver en tiempo real cómo es su historia, su relación del vehículo con sus concesionarios, no solamente con el habitual, sino con alguno que en algún momento puede haber tomado contacto. Entonces, esa historia queda grabada y con un grado de personalización importante para que sepa que realmente lo que está viendo ahí es la historia suya con la marca y con su auto. Como novedad, dentro de lo que es Fiat Alertas, tenemos la posibilidad del agendamiento de turno online. Es una facilidad que hoy muchos clientes están buscando. Normalmente, cuando llaman por teléfono a los concesionarios, hay un esquema de turnos, hay que esperar que lo atiendan. Y lo que se busca con esto es facilitar esta comunicación. Es decir, hoy cualquiera tiene acceso a un smartphone y desde ese smartphone puede directamente reservar su turno de post-venta. La idea en adelante es seguir agregando facilidades para que todo el proceso que involucra la reparación, pago, entre en este mundo digital que les permita de alguna manera facilitar lo que es algo, si se quiere, que a uno le cueste un poco, que es llevar el auto al taller. Sin duda, una de las cuestiones que el usuario hoy tiene más en cuenta es el tema del tiempo. Vivimos a una velocidad que quizás en otros momentos no se planteaba como una dificultad a la hora de atender. ¿Qué otras herramientas tienen también para ustedes trabajar sobre el tiempo del cliente? Sí, ahí ya tenemos que trabajar sobre algo que no es solamente una herramienta, sino que ya se transforma en un programa. Hablamos de programas como ExpressLane, donde, por ejemplo, el eslogan de la campaña es en una hora gana un día. Básicamente lo que hace este programa de ExpressLane es trabajar sobre el concepto de falta de tiempo. Es decir, en una hora podés realizar tu servicio de mantenimiento programado. Normalmente vos tenés que pedir un turno, podés dejar el auto por la mañana y retirarlo por la tarde. Hoy ExpressLane te permite pasar el concesionario sin turno, realizar el servicio de mantenimiento y ya irte con el vehículo a casa, revisado, mantenido, luego de haber tomado un café, leyendo un diario o disfrutando de tu tablet. Recordame, Guillermo, en este momento el programa sigue en expansión, ¿no es cierto? Van inaugurando varios concesionarios esta modalidad. ¿Cuántos son los que están actualmente? Actualmente tenemos 25 concesionarios que están adheridos a este programa y tenemos en cartera 15 proyectos nuevos, si se quiere. Lo importante a saber es que es un proyecto más bien regional. Hay que entender que el tiempo en las capitales es donde más se valora y es donde más está enfocado este programa. Uno de los temas más importantes que se abordó en esta convención de Fiat fue la comunicación digital o cómo aprovechar todas las herramientas que cada uno de los concesionarios de la red tienen para llegar y para poder tener una buena comunicación con sus clientes. En la conversación que tuvimos en esta charla que tuvimos con Guillermo Guerra quedaron estos temas y muchos más para seguir abordando sobre la postventa de Fiat en dosier. Contame, Guillermo, para que la gente pueda darse cuenta del trabajo que ustedes tienen que ir mutando todo el tiempo en la postventa en las proyecciones y en la estrategia para poder servir una buena atención a los usuarios. ¿Cómo va variando según el escenario en el parque automotriz? No es lo mismo el momento de Fiat hace cuatro años que lo que representa hoy, ¿no es cierto? Ya sea a la hora de las ventas como a la hora de recibir esas ventas en los talleres. Y tal cual, vos bien sabés que estos años el mercado ha cambiado mucho, se han ingresado muchos vehículos al parque automotor y por lo tanto se presenta como un desafío para todos, principalmente en los grandes centros urbanos. Por eso se buscan alternativas de alguna manera para facilitar el ingreso de los vehículos y poder brindar atención a todos. Esto se hace a través de nuevos puntos de atención, nuevos programas, tal cual mencionamos Express Lane, y algunas cosas nuevas que pueden llegar a surgir en orden de poder ampliar esta capacidad reparativa. Algo que tampoco sabe la gente es que la terminal, la fábrica, durante todo el tiempo, todo el año, va realizando mediciones, ¿no es cierto? A través de consultoras externas y también de la propia fábrica. Contanos algunas de esas mediciones que ustedes van haciendo en pos de esa dirección de atender cada vez mejor a sus clientes. Tal cual. Nosotros como terminal tenemos como firme compromiso atender a nuestros clientes. Para nosotros hay un eslogan que tenemos muy presente, que estamos al servicio de quienes nos conducen. Esto habla de que lo que nos interesa es la persona que está atrás del volante de cada una de nuestras unidades. Dentro de lo que es este compromiso tenemos todo un sistema de calidad que apoya esta idea y una de estas mediciones es un índice de satisfacción al cliente que nos permite saber en cada una de las regiones cómo se desenvuelve o cuál es la performance de cada concesionario. Esta medición, la respuesta que nos brindan nuestros clientes, nos ayudan a entender cuáles son las necesidades no satisfechas y poder mejorarlas, como también cuáles son los puntos que tenemos fuertes para poder permitirle reforzarlos o poder brindar, mejorarlos. Sin duda el punto de contacto con el cliente en el taller pasa a ser muy importante para la terminal porque en el momento que le venden el auto el cliente se puede despedir y no tener más contacto. Sin embargo cuando vuelve e ingresa al taller es donde pueden volver a tener contacto con el usuario, saber de la conformidad que tiene con el auto, con el producto que se llevó y poder ir adaptándolo también a sus necesidades. El taller de una concesionaria oficial es también un punto de referencia para que el usuario pueda personalizar el auto y mantenerlo como le parece mejor, más conveniente o como más le gusta. Sí, más allá de todo eso, que tenés mucha razón, está el tema de conservar la originalidad del vehículo. Es decir, el que cuando va a un concesionario oficial está recibiendo la atención que la terminal cree conveniente, está recibiendo el servicio que necesita su vehículo para mantenerlo en las mismas condiciones que estaba a cero kilómetros. Es decir, el concesionario le va a brindar toda la información necesaria, va a evacuar todas las dudas que pueda llegar a tener con respecto a su mantenimiento, pero a su vez le va a garantizar que va a tener repuestos originales, accesorios originales y una serie, un abanico de servicios que le va a permitir mantener su vehículo tal cual lo sacó de fábrica. Dentro del marco de estas herramientas también que puede brindar un concesionario, están por ejemplo sistemas digitales de webs, donde uno tiene el configurador de accesorios que le permite, de alguna manera, personalizar su vehículo, adaptando para cada uno de los modelos los accesorios que tiene, que están previstos según sea la carta, el catálogo que nosotros ofrecemos. Uno que sigue las alternativas de la postventa de Fiat de cerca es partícipe de los avances y de las búsquedas que tiene todo el tiempo la terminal para atender mejor a los clientes, para obviamente poder hacerlos fieles a una marca. En las últimas horas hemos hecho la cobertura de la inauguración de un nuevo centro de atención integral de carrocería con la firma Fiat Mopar para empezar un camino distinto. Eso también un poco demuestra que siguen pensando cómo poder tener bajo su control la satisfacción de los clientes, porque sería muy difícil cuando se terceriza algún tipo de trabajo. De esta manera están buscando poder, bajo los lineamientos de Fiat, tener una atención estandarizada. Acompañando la estrategia que tenemos de atención al cliente y nuestro compromiso con él, se ha desarrollado una nueva línea de talleres de carrocería que permiten asegurar la calidad de reparación en lo que es luego de un choque. Ejemplo de esto es el nuevo taller que estamos abriendo en Lanús, que se llama Manifurse, que es el primer eslabón de una cadena de nuevos talleres que vamos a desarrollar con vistas a asegurar la calidad reparativa en lo que se refiere a choques y reparaciones de gran magnitud sobre la parte de carrocería. Sin dudas el eslogan de Fiat de hacer más feliz el camino también tiene mucho que ver lo que es la experiencia de servicio, lo que es la experiencia de postventa. Desde ya agradecido Guillermo y nos seguiremos encontrando cada vez que Fiat sigue presentando el aporte al servicio que tiene acostumbrado a sus usuarios. Bueno, muchas gracias y estamos a disposición. Gracias.